¡Suscríbete al canal! De lo que significa ser discípulos de Jesús, ser verdaderamente imitadores de Jesús, de la misericordia. Él nos enseña tanto, tanto, que no terminamos de aprender, pero que cada día pues queremos contribuir a que usted vaya y crezca en este conocimiento de los misterios de Dios, de su infinita misericordia. Gracias por abrirnos el espacio de su casa a través de la televisión y darse un momento de reflexionar con nosotros y compartir un programa de vida espiritual. Para acercarnos más con amor y devoción a la divina misericordia que es Dios mismo, que es el Señor Jesús. Bien hermanos y hermanas, gracias por su sintonía y aquí estamos para servirles. Ahora les invito a que atentos escuchemos la palabra de Dios. Hoy de la carta del apóstol San Pablo a los Galatas. Escuchemos. Del libro de los Galatas. Los que pertenecen a Cristo, Jesús, han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Depongamos toda vanagloria, dejémonos de querer ser más que los demás y de ser celosos. Palabra de Dios. Bien hermanos y hermanas, el tema de hoy es preparar el alma para el combate. Sí, preparar el alma para el combate. San Pablo es uno de los que nos invita a ejercitarnos para el buen combate. A combatir el buen combate. A prepararnos para no ser descalificados. A ejercitarnos en la carrera para llegar a la meta. Que no podemos quedarnos pasivos sin hacer nada. Nuestra vida cristiana es un combate. Y también en nosotros internamente vivimos un combate. Entre el bien que queremos y el mal que no queremos. El mismo San Pablo dice, hago el mal que no quiero. Y dejo de hacer el bien que quiero. Por eso la vida espiritual es un combate. Y primero con nuestros apetitos, con nuestros deseos, con ese hombre viejo que dice San Pablo, ¿verdad? Pero que con Cristo ganamos el buen combate. Por eso nos decía la palabra, los que predecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Eso. Nuestra lucha es eso. Dejar de ser mundanos. El Papa insiste mucho en esa mundanidad. Que toca la puerta de nuestra vida y que muchos se dejan o nos podemos dejar arrastrar por esa mundanidad. Nos dice San Pablo que tenemos que dejarnos llenar del Espíritu. Tenemos que vivir según el Espíritu. Tenemos que perseverar por donde el Espíritu de Dios nos lleve, por donde el Espíritu Santo nos impulse. Ese debe ser nuestro caminar. Así debemos caminar. No tenemos que dejarnos arrastrar por nuestras pasiones, por nuestros deseos. Verdad, solamente por el hombre carnal. Si queremos verdaderamente imitar a Cristo, tenemos que ser más espirituales. Es decir, dejarnos guiar, transformar por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Y así poder combatir y vencer ese hombre. Ese hombre carnal, ese hombre mundano, ese hombre pecador. En un hombre más santo, más perfeccionado en la gracia de la misericordia de Dios. Depongamos toda vanagloria. Dejemos de querer ser más que los demás. Y de serselos. Ah, cuántos sentimientos de grandeza hay. Cuántas personas, verdad, se creen más que los demás. Porque tienen esto, porque tienen lo otro, porque tienen más dinero, porque tienen más títulos, porque es, bueno, cualquier cosa justifica esa soberbia. No, nuestra lucha es eso. Es ser hombres de Dios, ser mujeres de Dios, ser verdaderamente imitador de Cristo. No de los hombres terrenales, no de los hombres de la tierra. Nunca somos más que los demás. Ante Dios todos somos iguales, tenemos la misma dignidad. ¿Qué nos hace diferente? Pues, que imitamos a Cristo, que vivimos las virtudes. Verá que somos personas de Dios y no del mundo. Eso nos puede diferenciar. Pero en cuanto a personas, todos somos iguales. Tenemos la misma dignidad, tenemos las mismas facultades. ¿Verdad? ¿Cierto? Hay personas con limitaciones físicas, mentales. Pero son personas también con dignidad. A ninguno, nadie pierde la dignidad por alguna situación de enfermedad, de discapacidad. No, para Dios todos somos dignos y todos somos segales e importantes. Y por eso tenemos que vernos así entre nosotros. No ser más que los demás. No. Más bien ponernos a los pies de los demás para servirlo como lo hizo Cristo. Si alguien quiere ser el primero, hágase el servidor. Ese es el ejemplo de Jesús. Ese es el consejo de Jesús con su propia vida. ¿Queremos ser grandes? Seamos servidores. ¿Queremos ser grandes delante de Dios? Pongámonos al nivel de los demás. Incluso, considerar, dice San Pablo, más dignos a los demás que nosotros mismos. Eso es humildad. Eso es sinceridad delante de Dios. Bien, hermanos y hermanas, qué bien que estos temas que nos ayudan a mí me hacen meditar mucho. Por eso les invito a que escuchemos una reflexión del Papa Francisco sobre este tema que estamos abordando en este programa. Escuchemos. Reflexión del Papa Francisco. La persona que es fiel a Dios y vive su palabra, alcanza en la entrega de sí la verdadera dicha. Solo podemos vivirlas si el Espíritu Santo nos invade con toda su potencia y nos libera de la debilidad, del egoísmo, de la comodidad, del orgullo. El diablo. No pensemos que es un mito, una representación, un símbolo, una figura o una idea. Nuestro camino hacia la santidad es un combate constante para el que tenemos las armas poderosas que el Señor nos da. La fe que se expresa en la oración, la meditación de la palabra de Dios, la celebración de la misa, la adoración eucarística, la reconciliación sacramental, las obras de caridad, etc. Bien, lo primero que estamos llamados, nos ha dicho el Papa, es hacer fieles a Dios. Porque la persona que es fiel a Dios y vive su palabra, alcanza en la entrega de sí la verdadera dicha. Queremos ser dichosos, queremos ser bienaventurados, queremos ser felices, seamos fieles a Dios. Sigamos su palabra, vivamos las bienaventuranzas, vivamos las enseñanzas de Cristo. Y ahí alcanzaremos dicha y felicidad. Nosotros a veces andamos buscando la felicidad, la dicha, la bendición, donde no la encontramos. Y creemos que practicando esto, haciendo esto, lo otro, o buscando por ahí el chamán, el brujo, eso es nueva era y eso es pecado mortal. Eso es grave, querer ser felices a nuestra manera y de una manera mágica. No solo el hombre se realizará, se hace cada día la voluntad de Dios. Si permanece fiel a Dios, porque Dios es fiel. Solo podemos vivirla si el Espíritu Santo nos invade con toda su potencia y nos libera de la debilidad del egoísmo, de la comodidad, del orgullo. Hay que despojarse de la comodidad, del orgullo y del egoísmo, dejando que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Nos revista de humildad, nos revista de sencillez, de amor. El diablo, el diablo se antepone y el diablo es el padre de la soberbia, el padre de la mentira. Él engañó a Adán y a Eva, que no nos sigue engañando a nosotros porque ya sabemos cómo actúa. Entonces, no nos dejemos convencer por ese mentiroso que es Satanás, el diablo. Más bien reprendámoslo y actuemos como Dios nos pide actuar. No pensemos que es un mito, dice el diablo, una representación, un símbolo, una figura, una idea. No, es una realidad. Y él quiere apartarnos cada día de Dios, como lo hizo con Adán y Eva. Gracias que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios es misericordioso. Tuvo que acercarse al hombre y buscarlos allá, hasta encontrarlos y pedir una explicación que había pasado. Y cada uno se quiere justificar que el otro tiene la culpa. Es que la mujer que yo hice por esposa me engañó. Es que la serpiente me engañó. Lo hemos meditado y lo seguimos meditando, pero parece que también no aprendemos. Porque a veces seguimos imitando a Adán y Eva. Nos dejamos seducir por la tentación y no por la palabra de Dios. Hermanos, es una invitación a ser fieles. La fe que se expresa en la oración, la meditación de la palabra de Dios, la celebración de la visa, la adoración eucarística, la reconciliación sacramental, las obras de caridad. Todo eso nos lleva a una unión íntima y profunda con Dios. Dejémonos, queridos hermanos, tocar por Dios. Dejémonos trabajar por Dios. Dejémonos santificar por Dios. Dejémonos, ¿verdad?, convertir por Dios. Y combatamos el buen combate contra ese hombre carnal, contra esa fuerza del mal. Nosotros estamos llamados a vencer. Estamos llamados a triunfar. Porque Cristo ha sido vencedor. Cristo venció la tentación. Cristo venció la muerte. Cristo venció la soberbia. Cristo venció. Y con Él debemos ser vencedores nosotros. Por eso a quien tenemos que unirnos cada día en su victoria es a Cristo. No a Satanás. No a lo mundano. No a ese hombre carnal. No a ese hombre dejado llevar por la concupiscencia, por todo eso. No, por los deseos terrenales y de la gana. No, sino por el Espíritu. Que el Espíritu Santo nos llene. Que el Espíritu Santo nos santifique. Que el Espíritu Santo nos colme. Déjate, hermano y hermana, llenar del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Déjate abrazar por Dios. Déjate guiar por Él. Bien. Bien, hermanos y hermanas. Entonces, miren cómo va el tiempo. Vamos a hacer una pausa. Pero no nos cambien. Ya retornamos. Bien, hermanos y hermanas. Les invito a que escuchemos atentos lo que nos dice el Catecismo. De este tema que estamos hablando. Preparar el alma para el combate. Cada día tenemos que prepararnos porque es un combate. Sí, entre el bien y el mal. Entre lo bueno y lo malo. Entre lo que yo quiero y lo que Dios quiere. Es un combate. Por eso les invito a que escuchemos el numeral 2516 del Catecismo de la Iglesia Católica. Atentos. Catecismo de la Iglesia Católica, según el numeral 2516. Para el apóstol no se trata de discriminar o condenar el cuerpo. Que con el alma espiritual constituyen la naturaleza del hombre y su subjetividad personal. O bien de resistencia a la acción salvífica del Espíritu Santo. Por ello el apóstol escribe. Si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. Bien, queridos hermanos y hermanas, el Catecismo nos lleva a que hagamos una valoración correcta de lo que somos. Verá, porque también podemos caer en los sistemas. Entonces, el hombre terrenal, el hombre, verá, este hombre carnal, este hombre, verá, este ser humano, pues hay que despreciarlo. Y hay que hacer todo para que solo florezca el hombre espiritual. Es en nuestra humanidad que Dios actúa. Es en nosotros, es que nuestra humanidad es la que tiene que santificarse. Es nuestra vida total, este hombre cuerpo y alma, mente y espíritu, todo, verdad, todo este ser humano, mente y corazón, mejor dicho, cuerpo y espíritu. Este ser humano que es cada uno de nosotros es el que tiene que llegar a la perfección, a la plenitud de la vida por gracia de Dios. No es que tenemos que despreciar nuestro cuerpo, no es condenar el cuerpo y verlo como un desprecio. Como ya decía uno de estos filósofos antiguos, el cuerpo es la cárcel del alma. No, tampoco así, un desprecio al cuerpo. No podemos caer en esas herejías, verdad, y en esas ideologías de ahora. Verá, porque algunos o exaltan demasiado el cuerpo, otros lo desprecian. No, si el Señor tomó nuestra humanidad, es para redimirnos, es para divinizarnos, es para llevar la plenitud. No para que nos despreciemos. Porque también a veces hacemos una desvalorización tan grande que es dañina y enfermiza de nosotros. Y nos creemos poca cosa, nos despreciamos, tenemos una mala autoestima y crea una dicotomía entre lo que somos, lo que pensamos de nosotros. Y no, Dios quiere que nos amemos. Amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo. No es que nos despreciamos, sino que nos valoremos como somos y que nos tratemos como somos. No en ese desprecio, igual a los demás. Entonces no, no es condenar el cuerpo, que con el alma espiritual constituye la naturaleza del hombre. Cuerpo y alma. Y su subjetividad personal o bien la resistencia a la acción salvífica del Espíritu Santo. Es dejar que este hombre carnal, este ser humano, vamos a decirlo mejor, este ser ontológico, tiene que ser llenado de la gracia de Dios, del Espíritu de Dios. Y con estas manos, con estos pies, con este ser, actuar, alabar y bendecir a Dios y obrar según Dios. Por ello el apóstol escribe, si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. Según el Espíritu de Dios, según el Espíritu que hemos recibido. Pero tampoco lleguemos al extremo de despreciarnos. Hay que decir que no valemos para nada, que nuestro cuerpo solo es pecado. No, Cristo no hizo eso. Cristo se encarnó. Cristo se hizo hombre. Y tomó toda nuestra condición, menos el pecado. Y esa es la lucha que tenemos que tener en el combate, ¿verdad? Que cada día no sea el pecado el que reine, que no sea el pecado el que nos lleve a actuar, sino Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu que hemos recibido. Y que nos lleve a actuar según el querer y la voluntad de Dios. Hermano, ámese a usted mismo, cuídese a usted mismo, busque la salvación de su ser, de su alma. No se desprecie, no se menosvalore. Verá, usted es importante para Dios. Usted es una persona valiosa. Pero sí, luche por una vida de santidad. Luche por su conversión. Luche por su santificación. No se relaje en el mundo. Verá, pensando, bueno, si al final me voy a arrepentir y voy a ser salvado, voy a vivir como quiero. No, luchemos por vivir como Cristo nos pide. Como Dios nos pide vivir. Como hijos de Dios. No perdamos la dignidad de hijos de Dios. Y revistámonos de ese hombre nuevo por la gracia de Dios. Dejando actuar a Dios en nuestra vida. Dejando que el Espíritu nos santifique, nos transforme, nos convierta, nos sane, nos libere y nos haga hombres nuevos. Hay nuestra humanidad. Porque es todo nuestro ser el que verá que llegará a la presencia de Dios. Aunque este cuerpo, verá, se convierta en polvo. Verá, en este polvo que somos nosotros, Dios quiere manifestar su gloria. Dios quiere manifestar su poder. Dios quiere llenarnos de vida y de vida en abundancia y darnos la eternidad. Entonces, no hay por qué despreciarse. No hay por qué verse negativamente. Claro, hay que perfeccionarnos. Hay que purificarnos. Hay que renovarnos. Todo eso, y eso Dios lo va haciendo en nosotros, siempre y cuando lo dejamos actuar en nuestra vida. Le permitimos que haga de nosotros pasos nuevos. Que seamos barro en sus manos para que forme la imagen que Él quiere formar en nosotros. El hombre nuevo. Bien, les invito ahora, queridos hermanos y hermanas, que escuchemos el testimonio de Santa Faustina en su diario. ¿Qué significaba para ella este combate, verá, este combate espiritual? ¿De qué le tocó y cómo le tocó combatir? Escuchemos. Del diario de Santa Faustina, numeral 120. Cuando el alma ha sido purificada y el Señor está en relación de intimidad con ella, ahora se concentra toda la fuerza del alma en tender hacia Dios. Pero ella, de por sí, no puede nada. Aquí solamente Dios arregla todo. El alma lo sabe y está consciente de ello. Una serie de gracias que Dios derrama sobre el alma después de aquellas pruebas de fuego. Goza de una estrecha unión con Dios. Bien, hermanos y hermanas, miren qué interesante. Cuando el alma ha sido purificada y el Señor está en relación de intimidad con ella, ahora se concentra toda la fuerza del alma en tender hacia Dios. Eso tenemos que permitir. Que Dios vaya purificando nuestra alma. Que nuestra vida, nuestro ser, esté íntimamente unido al Señor. Que nos abracemos a Cristo. Que nos abracemos a la cruz de Cristo. Que nos dejemos purificar. Que nos dejemos renovar. Y cuando el alma, dice, está unida, tiende siempre hacia Dios. Y eso es bello, ¿verdad? Cuando cada día sabemos que nuestra alma tiene sed de Dios. Que nuestra alma necesita de Dios. Y vamos hacia Él. En la oración, en los sacramentos, en toda esa derrocha de gracia. Y nos unimos a Él. En la comunión eucarística. Verá, en la caridad, en la humildad, en el servicio. Qué bello es. Cuando el alma tiende hacia Dios. Cuando el alma se abandona en Dios. Cuando el alma se abraza hacia Dios. Entonces, naturalmente, tiende hacia Dios. Y cuando más sediento de Dios, más vamos a la fuente. Cuando más sediento de Dios nos sentimos, más vamos hacia Él. Pero hay gente que ya se siente llena, satisfecha. Y por eso no va hacia Dios. Va hacia sí mismo. Y nosotros solo vamos a encontrar podredumbre, miseria, limitación, ¿verdad? Pero con el Espíritu de Dios, con la presencia de Dios, todo cambia. Dios es nuestra vida. Dios es nuestro corazón. Es tan distinto el ser humano. Pero ella, de por sí, no puede nada. Exacto. Por sí mismo no podemos alcanzar. ¿Verdad? Pero por la fuerza y la gracia de Dios, sí. El hombre sin Dios siempre tiende hacia la miseria. El hombre con Dios tiende a la grandeza. Aquí solamente Dios arregla todo. El alma lo sabe y está consciente de ello. Una serie de gracias que Dios derrama sobre el alma después de aquellas pruebas de fuego. Sí, Dios nos va probando. Dios nos va purificando. Y muchas cosas que Dios permite que ocurran, pero que nos ocurren, es porque algo nos va purificando. De algo nos va sacando el Señor para que salgamos a flote. Entonces, sí, el alma se va purificando. El alma se va renovando. Y eso tenemos que permitirle a Dios en este tiempo de gracia que Él nos concede. Dejémonos purificar por Dios. Dejémonos reconciliar con Dios. Dejémonos amar por Dios. Dejémonos cambiar por Dios, por su amor, por su misericordia. No dudemos que Dios siempre está en este combate, ¿verdad? Para combatir con nosotros, para vencer el hombre terrenal, el hombre mundano, el hombre carnal y hacernos hombres dignos, ¿verdad? Colmados de gracia y bendición. Así lo dice el Salmo 8. Lo hiciste un poquito inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Dios es el que nos ha coronado de gloria y dignidad. Dejémonos coronar de gloria y dignidad por Dios. Dejémonos, hermanos, hermanos, llenar de Dios. Pero para llenarnos de Dios tenemos que vaciarnos de nosotros mismos. De ese egoísmo, de esa soberbia, de esa envidia, de todo eso, queridos hermanos. Despojate de todo eso, de esa soberbia, de ese orgullo, de esa vanidad, de ese negativismo, de ese pesimismo. De todo eso despojate y ponte delante del Señor y dile, Señor, yo quiero ser un hombre nuevo. Transformame, renuévame, purifícame, cámbiame, ayúdame, etcétera, etcétera. Bien, hermanos, solo pedimos al Señor un momento de oración que nos ayude. Que no nos deje solos en este combate. Que Él combata con nosotros todas esas fuerzas que nos llevan hacia el camino equivocado. Que nos llevan a la muerte y al abismo. Que Él nos tome de la mano para poder vencer. Que Él nos ayude en este combate que vivimos en este mundo. Para que cada día seamos hombres y mujeres renovados según el Espíritu de Dios. Bendice, Señor, a estos hermanos y hermanas que han estado con nosotros en este programa desde su casa. Cúbrelos con tu sangre y séllalos con tu presencia. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.